Es importante que las iglesias jueguen un rol fundamental dentro de las familias, ya que se puede percibir una descomposición social, sobre todo con los jóvenes que en muchas circunstancias se enfrentan a diversos problemas que al no poder solucionarlos deciden suicidarse, agrega líder de la Iglesia Evangélica Centro de Vida de San Judas. Las iglesias siempre trabajamos con las familias porque es el núcleo fundamental de la sociedad, porque es la creación, pues así nos formó el Señor primero la familia, luego viene la sociedad y especialmente con los jóvenes, desde que están de niño dicen que hay que instruir a los niños en las palabras del Señor para que no se aparten de su camino cuando sean grandes. Pero a los jóvenes principalmente se les debe dar una atención además psicológica, porque nosotros estamos preparados para todo y la Biblia nos enseña cómo guiar, corregir y enseñar a los jóvenes, a los padres de familia y a los niños. Eso es muy importante para mantener cohesionada la familia y evitar que los jóvenes anden por malos pasos, pensando en malas cosas, pensando en qué hacer o qué no hacer. Hay mucho ahorita, sobre todo hay mucha desintegración en la familia, porque los jóvenes están inmigrando, se miran sin futuro, se miran agobiados, no hayan qué hacer. Entonces hay que buscar cómo orientarlo y decirle a los jóvenes que sí tenemos un futuro en Dios, pero que hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarse al Señor para que podamos salir adelante. Indicó que las iglesias deben de jugar un rol social dentro de la sociedad y trabajar con los jóvenes para su integración. Las iglesias también tienen que jugar una función social, un rol social dentro de la sociedad para orientar a los padres de familia, para orientar a la familia en general y sobre todo a los jóvenes a que vivamos de una manera pacífica y armoniosa, porque eso es lo que manda la Biblia. Las iglesias deben de ser más activas, más proactivas y participar más en la vida diaria, en la vida del país, para influir no solo en lo que es lo que le llama a la gente religión, pero que realmente es el poder de Dios manifestado a través de las iglesias, sino que también influir en la sociedad y su efectivo funcionamiento. Noticias 12, Darlen Tellez.